Firmala, firmala Momento, momento Fueron para acá Y su su... Afirman un poquito Afirmen Ahí, ahí Esto marca Listo ¡Listo! ¡Lleguen! Eh, dale para atrás, bien Pará, pará, pará Ahí está Ahí está, ahí está Pará Ah, no podés Ah, está con control de tracción, pero No, no, no Está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!